y ya ahorita 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 yo compro jefes motos de agua se ha caido mucho se ha caido demasiado yo compraba antes en subasta yo compraba botes en 800 en 400 super bueno pero pero quizá caido mucho en los negocios ahorita la cosa aquí está mejor para todo terminando de abrir aquí yanmar detrás del aeropuerto que vas a ver? yanmar así te parece al yamaha es caterpil la competencia entonces si sabes el bote lo debes haber oido me suena el yanmar que es es grisecito liviano es diesel no? si me suena me estoy trayendo la distribución de venezuela para acá bueno esta bien ay que me voy a hacer yo allá es demasiado lo que he aguantado ay y lo que queda? no bueno eh por el paro petrolero por que tu no gusta el lente de todo ah? por que tu no gusta el lente de todo los veje ok? ok ok ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.